Vas a necesitar esto. El teléfono... Está limpio. Tíralo cuando acabes. Auricular para tener las manos libres. Efectivo. Para el trabajo, no para vicios. Me aseguraré de que las alarmas están apagadas. Para que solo tengas que entrar, tomar el diamante y salir. Sencillo. Hay otra cosa de la que quería hablarte. Es sobre el negocio. Hay mucho en juego aquí. Sobre todo para ti. Te conozco desde... ¡Hey! 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 ¿Quién se apunta a una fiesta rusa? Dice que no quería a nadie aquí. Bueno, yo no soy nadie, ¿no, Frank? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!